Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Clau. El día de hoy les traigo una idea de qué es lo que podemos hacer con los rábanos. Para las personas que están viendo este video y son de otros países, les quiero platicar que aquí en México, el día de mañana, 15 de septiembre, se celebra el día de nuestra independencia. Entonces, por lo regular, acostumbramos a reunirnos en familia o entre amistades. Ahorita va a ser un poco difícil por la situación que estamos pasando a nivel mundial. Pero la costumbre es que nos reunimos en la noche y cenamos platillos típicos mexicanos. El tradicional, que es el que cenamos en esta fecha de 15 de septiembre, es el pozole. Comprando muchos de los condimentos e ingredientes que se le agregan al pozole. Es entonces cuando compramos muchos rábanos, pensando que tal vez nos van a faltar si no compramos suficientes y siempre nos sobran. Entonces, el día de hoy les traigo una idea y una receta de una ensalada en la que podemos aprovechar los rábanos. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Media jicama rallada. Tres zanahorias, también ralladas. Media lechuga, previamente desinfectada y picada. Y los rábanos. Vamos a integrar la lechuga. La zanahoria. La jicama. Y los rábanos. Y vamos a integrar todos los ingredientes. Aquí en el ejemplo, serví la ensalada en una cama de lechuga. Y ya nada más para degustarla, le ponemos el aderezo. Y de esta manera no desperdiciamos los rábanos. Espero que les haya gustado mucho este video y que les dé utilidad. Me pueden dejar en los comentarios si tienen sugerencias para próximos videos. Te agradecería mucho que le dieras la jicompartas. Felices fiestas patrias. Y recuerden que no solo somos lo que comemos, también somos lo que nos ponemos. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.